Música Solo, sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta, cuando pregunto por ti mujer No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celos, solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Música Cuando no estoy contigo sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios, vuelve por Dios, vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer ¡Ayer! ¡Sale! 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 ¡Sale!